Mi papá, también mi papá nos la hicieron en casa. ¿Qué? Tu papá. Eso para todos. Para todos. Para todos. Para todos. Para todos. Un teclado. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Los niños no, porque si me acerco mucho al gozo, se escucha el pulito ese. ¡Wow! Tiene catorce.